Ya tenemos la primera invitación oficialmente entregada. Aquí, aquí está la prueba. Y finalmente, pues eso, que muchas gracias de verdad. Nos llevamos muy bien, hemos hecho un equipo muy padre, hay que pasarla bien, ¿no? Gabriel Soto e Irina Baeva continúan envueltos en controversia por su enlace matrimonial, pues ya pasó más de un año desde que se comprometieron y todavía no tienen claro cuándo podrán llegar al altar. Irina Baeva reapareció ante las cámaras de televisión para terminar con las especulaciones con una invitación de boda. Mira, como tú no estabas, estabas en Los Ángeles el día de hoy. Fue durante la mañana de este miércoles 8 de febrero, cuando la protagonista de Vino el Amor apareció como invitada especial en Despierta América. Durante su estancia, dejó a todos con la boca abierta cuando se acercó a Alan Thatcher para invitarlo formalmente a su boda con Gabriel Soto. Las veces que lo hemos platicado por Zoom, tú lo platicaste con Gabriel, ya lo platicamos nosotros. El conductor se mostró muy emocionado por ser considerado, para acompañar a los enamorados en una ocasión tan especial y compartió parte de la información que venía en la invitación, la cual decía, nuestra boda, Irina Baeva y Gabriel Soto. Aquí está la prueba, aquí está la prueba. Según contaron los demás presentadores del matutino, Alan Thatcher recibió una invitación porque en noviembre de 2022 apostó con sus compañeras que durante una entrevista con Gabriel Soto le propondría ser invitado a la ceremonia y así lo hizo. No tenemos fecha, pero ya tenemos la primera invitación oficialmente entregada. Entre aplausos y con la marcha nupcial de fondo, Irina Baeva dejó entrever que su invitación de boda fue improvisada, pues solo se trató de una hoja de papel tamaño carta con impresión a color. No obstante, aseguró estar muy contenta por haber cumplido con la promesa de su prometido. De esta manera, la intérprete terminó con las especulaciones sobre su supuesta ruptura con Gabriel Soto. Pero esta no es la primera vez que habla al respecto, pues durante una emisión del mismo matutino rompió el silencio sobre por qué su comportamiento frente a las cámaras con su prometido ha cambiado en los últimos meses, pues antes de los rumores sobre una supuesta infidelidad, solían atender a los medios de comunicación cada vez que ellos eran captados juntos. Sobre esto, Irina confesó. A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes, ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo algo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego. Cabe recordar que cuando trascendió su compromiso, ambos comentaron que atrasarían la ceremonia por las dificultades que tiene la familia de Irina para viajar a México. Sin embargo, ya se ha pospuesto la boda una y otra y otra y otra y otra vez, por lo que el público ha dicho que ellos simplemente están poniendo excusas para ya no casarse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.